Y tras la reunión con el día de ayer con el presidente Mauricio Macri, entre justamente el presidente y los diferentes rectores de las universidades nacionales, la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, diálogo con los medios. Nosotros reconocimos la importancia de que el presidente tenga este gesto político de reunirse con un grupo de rectores. Y por otro lado, sí dejó en claro que tenía, digamos, la voluntad y la indicación al ministro de Educación de que se pueda resolver la paritaria docente. Yo tengo que señalar que efectivamente el presupuesto de las universidades en estos dos últimos, digamos, en este periodo, no ha sido para nada malo. El presupuesto de este año es un 27% respecto del año pasado y el presupuesto del año pasado fue un 44% más que el anterior. Yo hablo de otras consignas, ¿no?, que tienen que ver con la privatización de la educación, que tienen que ver con la destrucción del sistema público. Yo lo visualizo como una exageración, como un tema que no tengo elementos, digamos, objetivos para pensar en esa línea. Y ahora sí vamos rápidamente a Hermoso Campo, como habíamos anunciado en los títulos. Allí está Javier Vera en la sesión histórica de la Cámara de Diputados, allí en esa localidad. ¿Cómo está Javier? Buenas tardes, Delfina. Buenas tardes, Marco. Sí, precisamente, Noticiero 9 llegó hasta Hermoso Campo, donde se está llevando una adelante una sesión histórica en lo que tiene que ver Sesionemos Juntos en este proyecto que lleva adelante la Cámara de Diputados de hace varios años. Y estamos con la anfitriona esta tarde. Compañeros, se le presento a la diputada Carmen Britos. Buenas tardes, diputada. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Calurosa tarde. Calurosa tarde. Recibimiento caluroso aquí en Hermoso Campo. Diputada, ¿se llevó adelante trabajos por parte de la Cámara en estos últimos días? Sí, estuvimos trabajando en relación a un proyecto anhelado y solicitado por la localidad que tiene que ver con la ampliación del éjido del municipal que va a beneficiar a una barriada importante y que tiene que ver con los servicios que uno puede brindar a partir de estar incorporado en la zona urbana. Esto, claro, tiene beneficios para todo el municipio, uno de los temas más importantes del día de la sesión legislativa de hoy. Pero, ¿cuáles son los problemas que se van a trabajar más adelante en la Cámara de Diputados respecto a lo que los vecinos vertieron hacia cada uno de los legisladores? Básicamente, la problemática de infraestructura escolar es la que más pronunciada estuvo en las audiencias. Ayer tuvimos audiencia con los vecinos de la localidad y de la región porque también recibimos a vecinos de la localidad de Itín, de Santa Silvina. Y la mayor problemática está planteada en el déficit que tenemos en la región de infraestructura de las escuelas. Pero eso también tiene que ver con el desarrollo que está teniendo la región y que cada institución quiere su edificio propio o la ampliación. Y en algunos casos sí hay planteos demasiado urgentes que nosotros vamos, como comisión de educación, van a generar la audiencia algunas cosas que son urgentes, como en el caso de una escuela de Santa Silvina. Y después, bueno, recibimos sí muchas propuestas y mucho halago de parte de mucha gente de decir que es importante, especialmente en el sector docente, donde nos planteaban que le podemos dar la posibilidad a nuestros chicos a que entiendan por ahí en la práctica cómo funciona uno de los poderes de la democracia. Eso le iba a preguntar justamente eso. ¿Cuál es la importancia para la localidad y alrededores sobre que la Cámara de Diputados llegue a la localidad a sesionar? Yo creo que es, aparte de tener el diálogo directo con los legisladores de cada una de las comisiones, lo que genera educativamente es por ahí lo que no se ve o no se transmite en los medios. Pero hablábamos ayer con un grupo de docentes que me planteaban de qué es lo que iban a hacer los chicos hoy en esta sesión. Y tiene que ver con visibilizar lo que ellos en los libros, estudian y analizan cuál es la función de cada uno de los poderes. Y este es un poder más visible y el que más representativo de los tres tienen, porque es la ingeniería política, ¿no? Donde están representadas todas las expresiones del pueblo. Bueno, muchísimas gracias, diputada. Y la dejamos trabajar porque tiene mucho trabajo en la entrada. No, gracias. Gracias a ustedes. La legisladora que es San Filtino, Ana Carmen Britos, está aquí con nosotros. Y todos los legisladores van a ir pasando, claro está, con nosotros aquí en Noticiero 9 al mediodía. Y vamos a tener durante toda la tarde, les cuento, Delfina de Marcos, distintos flashes informativos siguiendo paso a paso cómo se va desarrollando esta sesión. Una sesión importante e histórica. Recordemos que cada sesión son importantes e históricas para cada localidad por lo que significa, por lo que conlleva para los ciudadanos de cada rincón de la provincia de Chaco, tener a nuestros representantes en cada punto. De esa forma nosotros podemos hablar con ellos, podemos acercarnos, contarles nuestras inquietudes, los problemas de cada rincón de la provincia. Y en base a eso, los legisladores llevarán adelante su trabajo que significa nada más y nada menos que legislar sobre nuestras leyes. Estas escrituras tan importantes que nos hacen día a día. Tenemos a otro de los legisladores con nosotros, adelante un amigo de la casa. Le dije, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Pero muy bien, con mucho calor, esperando el agua nomás, ¿no? Creo que la gente lo que más pide es la lluvia, así que... Pero bueno, muy contento de poder estar acá en el hermoso campo. Hemos recorrido diversas empresas de la localidad. Yo en el día de ayer anduve por Gancedo también, con la preparación de la fiesta del meteorito que se viene. Pero bueno, hoy para tratar la ampliación del éxito municipal, que es algo que solicitó el Intendente. Y también una consideración hacia el Ejecutivo Provincial para que nosotros hagamos de nexo para poder incluir también el acueducto para que llegue a Haitín y a hermoso campo. Así que bueno, contento de poder estar con muchos jóvenes, ¿no? Muchos chicos. Que van a participar, que van a ver, si bien no es un temario muy amplio, pero sí es importante también los homenajes que se hacen para hombres que fueron los pioneros en esta localidad, como Viña, Requena, Gutiérrez, gente que más allá de los colores políticos, construyeron una localidad y seguramente que los que están hoy tienen que mirar esos espejos porque es lo mejor para el futuro, ¿no? Diputado, usted habló de uno de los temas, dijo, el agua. El agua es uno de los temas que la región necesita, ¿no? Y que la provincia de Chaco está trabajando para concretar esto. Sí, y creo que es un reclamo que hace la comunidad junto con el Intendente porque la mayoría de los pueblos y el financiamiento que necesita Haitín y hermoso campo son de 60 millones. Y ellos solicitan que se lo incluya en el presupuesto para el año que viene. Así que, bueno, creo que vamos a trabajar en esto porque nos parece importante que esta localidad también pueda tener eso tan vital, ¿no? Preguntamos y hablamos con la gente de la localidad y obviamente conocemos la importancia que significa la Cámara de Diputados, pero para usted como legislador, ¿qué piensa que tan importante es que Diputados baje a las distintas localidades? Hay distintas opiniones, yo estoy acostumbrado de recorrer el interior, estuve en El Espinillo, en Pampa Argentina, en Algarrobal, en Miraflor, en Castelli, pero lo que me parece que es bueno para que los jóvenes, como se ve hoy, vean el funcionamiento y ojalá que les pique el bicho de la política, porque la política es hermosa, lo que por ahí muchas veces hacemos mal a la política somos nosotros. Muchísimas gracias. No, por favor. De esta manera los legisladores van a ir pasando, compañeros, con nosotros y vamos a ir hablando respecto también a todas sus sensaciones, teniendo en cuenta que también se encuentran con chicos, como le decía el diputado recién, se encuentran con los vecinos y de esta forma también se conocen las inquietudes de cada una de las personas, como por ejemplo lo que sucede en el... Sí, Marco, te escucho. No, quería, disculpad que te interrumpe, Javier, quería preguntarte cómo es el movimiento alrededor de esta sesión histórica de Hacienda Hermoso Campo, si la gente se acercó, los vecinos, los alumnos de la escuela. Sí, si podemos, ahora te vamos a mostrar un poquito la gente que hay, está lleno de chicos, está lleno de chicos, te vamos a mostrar por ahí, de cada una de las escuelas que vienen a presenciar la sesión, que vienen a conocer a los diputados, que vienen a simplemente aprender, que es fundamental, esto es una de las particularidades de este tipo de mecanismos que tiene la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco, que hace docencia, Marco, esta es una de las importancias que tienen y se llevan adelante en las escuelas justamente, porque de esta forma los alumnos pueden conocer a los diputados, más allá de ellos, y conocer los mecanismos, el trabajo de logística, el trabajo de la gente de mecanografía, que está del otro lado, que también la gente de prensa de la Cámara de Diputados es un poder muy importante y significa muchísimo, claro está, porque son los representantes del pueblo que legislan sobre nuestras leyes, Marcos, y ahí todos tienen la posibilidad de poder venir y poder ver de qué se trata y cómo se lleva adelante estos trabajos de la Cámara de Diputados. Vecinos, representantes de la localidad, una localidad que es tranquila generalmente, pero que, claro, se ve movilizada por este tipo de eventos que se están llevando en la localidad, Marco. Javier, ¿dónde estuvieron los diputados compartiendo durante estos días, conociendo un poco más de la localidad, viendo por ahí las falencias que tienen o los problemas? Sí, Delfina, estuvieron recorriendo distintas obras, en particular visitando a los pobladores de las zonas rurales, estuvieron también en la municipalidad, recorriendo escuelas y ahora, por ejemplo, están haciendo ingresos los diputados al recinto junto con la Presidenta de la Cámara de Diputados y se está dando una cálida bienvenida por parte de los vecinos, por parte de toda la gente que está recibiendo a cada uno de los legisladores. Pero para responder tu pregunta, Delfina, estamos con la Presidenta de la Cámara de Diputados. Buenas tardes, Presidenta. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Bueno, felices, felices de estar hoy aquí, viviendo esta jornada en el interior de la provincia, en Hermoso Campo. Estamos desde el día martes, ayer atendimos a numerosas instituciones, en las audiencias públicas, recorrimos establecimientos privados. Y bueno, nos llevamos sugerencias, nos llevamos para trabajar como de cada lugar en el que vamos, un montón de inquietudes que nos plantean los pobladores de la zona. Y de eso se trata este programa de Sesionemos Juntos, de sesionar junto a la gente, para la gente, con la gente. Ustedes ven la cantidad de chicos que nos están acompañando. Y la verdad que esto es una fiesta, es un hecho histórico. Y cada vez que vamos a una localidad, es la misma necesidad que tiene la gente de ser escuchada, de ser atendida, de ser visitada. Y la verdad que nos vamos siempre reconfortados de cada localidad que visitamos. Marco y Delfina están preguntando en el estudio, y me preguntaban si había mucha gente, muchos chicos, y les relataba justamente que hay muchísimos chicos, y la función principal de la Cámara es educar. La verdad que sí, y nosotros ya desde horas tempranas le estamos explicando a los chicos, con el personal del Poder Legislativo, cómo trabajan los taquígrafos, cómo se hace el voto electrónico, cómo se transmite en vivo a través de Internet, del streaming, las sesiones, y mostrándoles cómo es el recinto, se sentaron, practicaron, estuvieron en las bancas. Así que bueno, felices, felices de compartir esto, porque ellos van a ser nuestros representantes, sin duda, ¿no es cierto?, en el futuro. Y lo que significa también, les contaba a los chicos, el movimiento logístico y todo el personal de la Cámara de Diputados, que está trabajando de temprano, se está movilizando, armando cada una de las cosas para que todo salga perfecto. Mirá, estamos desde el lunes aquí, con nuestro personal, que viene a instalar, y que la verdad que tienen el compromiso, porque lo hacen con mucho cariño, con mucha responsabilidad, porque es toda una logística, como vos bien decías, pero que nosotros estamos convencidos de que esto es lo que tenemos que hacer, así que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, y ojalá que sea una jornada calurosa en todo sentido. Es calurosa, ya bastante, se está perando el agua. Me hace acordar a Las Breñas, que también hizo este calorcito, calor chaqueño, pero bueno, felices, felices de estar hoy aquí, vamos a tratar temas de interés para esta comunidad, como nos planteó el Intendente y los concejales, que es la ampliación del ejido municipal. Así que bueno, esa feliz noticia de que logramos el consenso necesario, y hoy vamos a estar aprobando esta ley que es tan importante para Hermoso Campo. ¿Qué significa para la municipalidad la ampliación del ejido? Significa que hoy hay personas viviendo en la zona sur, que vamos a ampliar el ejido, pobladores de esta comunidad, a veces de escasos recursos, que hoy pagan un costo muy elevado en la tarifa eléctrica porque pagan la tarifa rural. Y así, estando dentro del ejido, ellos pueden recibir las facturas de ese CHEP, que es mucho más barato y accesible que la tarifa rural. También significa que hoy tributen al municipio. Hay una estancia, hay emprendimientos privados en la zona norte, que hoy el municipio le presta los servicios, pero no tributan al municipio. Así que esto también va a significar mayores tributos y mayores obras que se vuelcan en la comunidad de Hermoso Campo, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, la dejamos trabajar ahora. Bueno, gracias, gracias. Y gracias por acompañarnos a Canal 9 siempre. La Presidente de la Cámara de Diputados, Celida Cuesta, también está presente y amablemente nos dio un minutito de su tiempo. Y vamos a visitar a algunos de los diputados que están ya sentados en sus bancas. Entonces, lo molestamos, ahí no se molesta, no se levante. ¿Qué significa para usted estar recorriendo la provincia con sus pares de distintos partidos políticos y bajar o llegar a una localidad y conocer cada uno de los problemas trabajando en conjunto? La verdad que cuando se propuso por parte de todos y cada uno de los diputados y salió por una medida la ley para que estemos sesionando en las diferentes localidades de la provincia, la verdad que fue grato para todos. Sobre todo de estar en contacto con la gente y aprovechar todas las dos días de estadía que tenemos en cada una de las localidades para ver la problemática, sobre todo para los que por ahí no son del interior, a mí me toca, yo soy del interior de Sazpeña, por ahí ven el conocimiento, digamos, de todo y cada una de las diferentes localidades de la provincia. Eso es lo más importante. Pero sobre todas las cosas le dio sin gracia a cada uno de los pueblos cómo se nota la diferencia, ¿no? Bueno, y la verdad que muy feliz porque tenemos un tema amplio en el día de ayer hemos hecho labor parlamentaria, en el día de hoy hemos terminado el transcurso de cerca del mediodía, así que bueno, va a ser provechoso para todos y cada uno de los chaqueños. Y rodeados de muchos chicos. Sí, eso es lo más importante. Sobre todo que aprendan el civismo, de la forma en la cual ellos son el futuro, son el presente y el futuro en nuestro país, en nuestra provincia. Muchísimas gracias, diputado. No, por favor, muchas gracias a ustedes. El diputado Corrabi ahí se está preparando también para arrancar la sesión. Como vemos, compañeros, está todo listo, siguen entrando chicos, hay muchísima gente que está acá. Nosotros vamos a seguir trabajando, lo vamos a despedir por un ratito y enseguida volvemos con más información en Noticiero 9 y en el transcurso de toda la tarde, por supuesto, en vivo para toda la región.